como para, digamos, facilitarle a la ciudad mejores alternativas en cuanto a gestión, ¿no es cierto? Y eso, bueno, yo creo que nosotros tenemos desde nuestro partido, digamos, desde nuestro frente, digamos, una buena posibilidad en el sentido de que, bueno, las condiciones son diferentes porque está la posibilidad de gestionar con más fluidez, digamos, todas aquellas necesidades que pueda tener nuestra localidad, ¿no es cierto? Estando en línea con el gobierno nacional, si todo va bien como creemos que va a ir con Cristina Presidenta en esta nueva elección y si se gana también en la provincia. José, eso de alguna manera también se planteó cuando fue candidato a Capelli, o sea, nación, provincia, municipio, encolumnado, ¿no? De alguna manera para un poco el progreso de Azul. ¿No tenés miedo a eso? Porque a Capelli le fracasó, por ejemplo. Sí, en realidad, digamos, yo esto lo mencioné recién de una manera un poquito lateral, ¿no es cierto? Porque yo creo que el progreso de Azul depende de los azuleños, básicamente. Sí, ¿no es cierto? Yo creo que todo esto que yo menciono puede llegar a ayudar mucho, ¿no es cierto? El hecho de tener una buena conexión con los poderes centrales, ¿no es cierto? Y tener, digamos, intermediarios que hagan las conexiones necesarias, yo pienso que es importante. Pero también entiendo que depende de los propios azuleños la vocación que tengan de, digamos, de crecer, ¿no es cierto? De alguna manera, emprendedora, manteniendo siempre lo que está bien, ¿no es cierto? Que es otra cosa que yo hago hincapié en todas las entrevistas que tengo, o sea, manteniendo lo que está bien, porque realmente acá somos todos azuleños, sabemos que estamos viviendo en una hermosa ciudad, la queremos mucho, sabemos que hay muchas cosas que se han hecho bien y que realmente deben ser sostenidas, digamos, las cosas que les funcionan, ¿no? Pero bueno, ahí hay algún debe, digamos, que hay que, creo, que corregir y hay otras cosas que emprender. Por ejemplo, bueno, uno ve que los jóvenes a veces no tienen, digamos, buenas expectativas en la ciudad, no ven futuro, por ahí no tienen cantidad de fuentes de trabajo suficientes como para poder hacer su vida y constituir sus familias en azul. Y bueno, uno debería luchar o vamos a luchar eventualmente si nos tocará esto para que eso se revierta, ¿no? Con la mejor buena voluntad, sin prometer nada, esto es difícil, obviamente, uno no puede estar diciendo una cosa por otra. Pero bueno, creo que tenemos la posibilidad desde otra mirada, ¿no es cierto? Mirar azul desde otro lado, desde otro signo político y creo que eso puede ser bueno para nuestro pueblo. Volviendo al tema del PJ de sus internas, el 14 de agosto, supuestamente primarias abiertas. Luis Conti, ¿lo imaginás participando dentro del PJ enfrentándote? ¿Suponés que irá por afuera o aparecerá otro dirigente? ¿Se lo han planteado ustedes a esto? Y mirá, yo la verdad que te digo, no he tenido contacto con Conti, no sé realmente qué va a hacer. Sé que estaba participando en el partido, o está participando creo en el partido Celeste y Blanco de Narváez, pero sí, escuché realmente, sí, lo que vos me decís que podría tener intención de acercarse al frente para la victoria, de nuevo. Bueno, realmente yo creo que si él tuviera esa intención, me parece muy bien, las puertas están abiertas para conversar con todos los dirigentes, obviamente desde mi punto de vista, desde mi persona, ¿no es cierto? Pero si él eventualmente quisiera participar de una interna, me parece muy saludable, porque realmente justamente son las reglas de juego, ¿no? Las primarias para dirimir, digamos, a los candidatos y luego a la final, me parece una buena actitud si él decidiera hacerlo. Pero bueno, es un tema que... Claro, claro, porque él, bueno, habrá que ver que... José, ¿cómo sigue esto? Digo, ¿hay un lanzamiento? Bueno... ¿Y ahora qué? Sí, ¿ahora qué? No, ahora es cierto, o sea, mi candidatura es extraoficial todavía, ¿no es cierto? Es ya una manifestación personal, digamos, de una propuesta, pero hay que después hacer un... ¿Lanzamiento formal? Un lanzamiento formal, sí. ¿Vos van a hacer eso? Sí, sí, creo que va a pasar lo que resta de este mes y tenemos que buscar una fecha después, sí, sí. Una fecha, un lugar... José, volviendo al principio de la charla, ¿qué cambió en tu determinación de aceptar esta candidatura desde tu fallida pasada por la presidencia del PJ de Azul a este peronismo de hoy? Sí, sí. Y, bueno, cambiaron muchas cosas. En aquel entonces, el presidente Kirchner recién había asumido la presidencia y el partido estaba en manos del dualismo y en Azul había una situación compleja en la cual los dirigentes no se habían puesto de acuerdo en cómo conducir el partido. Entonces, bueno, yo fui un poco también en ese momento como prenda de unidad para conducir el partido y... En ese momento empezamos a trabajar con un acuerdo, con un consenso muy importante de dirigentes, en principio, pero luego cuando el kirchnerismo entra en colisión con el dualismo y se desata la interna entre ambos sectores, y después, bueno, es como que se desvirtuó el funcionamiento del partido justicialista porque, obviamente, cada uno se fue posicionando en el sector que consideraba correcto. Yo, en ese momento, realmente, como a mí me habían convocado como prenda de unidad, digamos, para ser presidente del partido, no me pareció, digamos, coherente ni ético volcarme al sector que más me conviniera. Ejemplo, bueno, si yo hubiera decidido decir, bueno, ahora me vuelco al kirchnerismo, yo ya ahí tenía una... que era un poco por donde venía, la corriente, ¿no es cierto? Pero, bueno, en ese momento yo decidí dar un paso al costado porque me parecía que era lo correcto, me pareció que... me parece que fue lo correcto porque a mí no me habían convocado para sacar partido de esa situación, sino que, en principio, era para tratar de conducir una unidad dentro del partido. José, ¿se puede ampliar lo que es estrictamente el peronismo, el kirchnerismo, y suponés una alianza social, por decir de alguna manera? Los intendentes de Azul, muy difícil gobiernan sin una alianza social. Lo hizo De Pablo, lo hizo Barberena, lo hace Duclos. ¿Vos estás dispuesto a abrirte a un acuerdo, digo, no digo en un sello partidario, digo en cuanto a acuerdos puntuales con sectores de la comunidad, como que a vos te respalden? Bueno, sí, sí. Obviamente, claro, uno puede discutirlo eso, ¿no es cierto? Pero, digamos, el espíritu del frente es ese, ¿no es cierto? O sea, que esto no pasa por el hecho de que solamente los peronistas se integren, ¿no es cierto? O sea, el tema es que acá hay una convocatoria, la presidenta, digamos, lo dijo muy claramente hace no más de un mes, en cuanto a que, bueno, lo que viene ahora es que no hay que preguntarle a la gente de dónde vienen, sino a ver, bueno, qué es lo que piensan, qué es lo que piensan y si están de acuerdo con determinadas cosas que son las que el modelo de... Puedes apuntar a eso, a esa idea, ¿no? Entonces, bueno, todo aquel que tenga inquietudes y que comulgue un poco con el modelo que nosotros estamos defendiendo, obviamente tiene las puertas abiertas y de mi parte va a tener toda la participación que se merezca, digamos, ¿no es cierto? En cuanto a su grado de participación y las capacidades que tenga para que las pueda volcar a la actividad. José, la última, en mi parte, se da un caso muy particular en Azul. A pocos metros donde estamos ahora está atendiendo otro médico, Carlos Vigno, contrincante, presuntamente, supuestamente, decía que llegan en octubre. Sí. ¿Cómo se imagina la relación? No, bien, 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 bien. Yo, este, somos muy amigos, este, hace cinco años que estamos trabajando juntos, no, no tenemos diferencias más que deportivas y políticas. Él es de estudiante, yo soy de gimnasia, este, y él es, este, de la coalición, del acuerdo social, y yo soy de Frente para la Victoria. Esas son las grandes diferencias que tenemos. Así que nada más que eso. Bueno, José Inza, su diferencia con Carlos Vigno, está a pocos metros atendiendo, es cierto. Dos buenos tipos, en realidad, desde el punto de vista del vecino.